¿Qué es la raíz de la ecuación? ¿Qué es la raíz de la ecuación? Aquí tenemos 1, porque menos 1 al cuadrado es 1 M por menos 1 es menos M más N igual a 0 Tenemos menos M más N igual a, sumamos el opuesto de 1 que es menos 1 Siempre mirando lo que tenemos que llegar Necesitamos M menos N, pero aquí tenemos menos M más N Entonces si multiplicamos esto por menos 1 Vamos a obtener M queda positivo N queda negativo Y por menos 1 es 1 Entonces si nos damos cuenta Solo con la primera raíz Sabiendo que la primera raíz es X igual a menos 1 Al reemplazar en la ecuación Obtengo el valor de M menos N Que era lo que se pedía ¿Cuánto es? 1 Ahí está Entonces la alternativa correcta es La E